Bueno, pues vamos a empezar la historia. Qué imágenes más guapas. Historia. Disfrutad la historia de Dragon Ball. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay de historia. Goku, el ganador de muchas grandes batallas. ¡Al suelo! Ni efectos de... Miradlo. La verdad es que está bien hecho. De repente una criatura en un espacio exterior aparece. Para anunciar un hecho asombroso. ¡Ojo! ¡Saiya! ¡Saiya! Misterio Stata que Alien. Me encanta porque esto parece la serie. Lo hicieron bien, tío. Le pusieron ganas. Le pusieron... Amor. Ya estamos ahí. A reventarte. Hola, Nico. Hola, Reynor. ¿Qué pronto hoy? Pues sí, tío. ¿Qué eres, me tío? Que Francis, que falta de respeto, tío. Pero eso en el Kakarot. Hola, Black Martorei. Se ve bien, ¿eh? ¡Oye, more! Gracias por la sub. Ya era hora, ¿eh? Ya tocaba. Vale, espera un momento porque yo no me acuerdo de esto. Puño zanco y kamehameha. ¿Cómo que calla? Pero si es amarillo el kamehameha. Voy a intentar hacer el puñazanku. No me sale. Eh, a ver. Puño zanco. Lo estoy haciendo. Mira. Ahora. Lo he reventado. Lo he reventado, peña. No se ve tan mal, ¿eh? Para hacer desde el año 2000, ¿no? Que salió este juego. No puedo leer la fecha. ¿Cuándo salió? Se ve muy bien, tíos. Peca de tonto, Goku ahí. ¡T-t-t-t幹嘛! ¡T-t-t a... ¡Oh, no! Es que Goku aquí, tío Tengo mocos en la garganta Goku aquí es retrasado, tío No sé por qué le deja marchar Este juego es mítico Claro que sí, gato, tío Perdón, al revés ¡Cabezazo! Cuando quieres revienta, cierto No, no Vamos Picoro-san Para ser golpeado por el cañón de hace especial de Piccolo Permanece en el centro de la pantalla Mueve el joystick analógico izquierdo o derecho hacia la dirección en la que quieres ir Esto va a ser complicado, ¿eh? Es que es retrasado, tío Es que es retrasado ¿Ira? 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 ¡Es tonto! Hola, Johnny Pues aquí estamos, ¿y tú? Ahora sí, tío Nos vemos Nos vemos Vamos a esperar ¿Eh? ¿Tú tienes que esperar? ¿Tú tienes que esperar? ¡¿Tú tienes que esperar?! ¡Nos vemos! El Outlast en Steam Lo tengo en la Play Radich Hola Esme Lo tengo en la Play El Outlast Se puede compartir Creo La 4 ¿Dónde va a ser? Me acuerdo Rafael y yo Si bueno Tengo que poner mi cuenta Mira como corre Mira como corre Me encanta Pero pásate un juego Que ya no te hayas pasado ya Me vio mucho el ojo Desde hace unas semanas Se ve muy bien gente ¿Qué opináis? ¿Se ve bien o no? 6 meses más tarde Llegan los Saiyans Finalmente a la Tierra Se ve espectacular tío Pasar de Play 2 Luego haré una comparación Con el remaster Pero yo creo que merece la pena Mejor ver esto así en original La nube mágica La nube Kington ¿En qué consola estás jugando? ¿En qué consola estás jugando? PlayStation 2 Es que así tenéis Los sonidos originales del juego Porque en la remaster No traen el sonido original Me he sacado un trailer De hoy para el vídeo El original es mejor tío ¡Pikoro! Tenzin Han Chao Tzu Jamcha Chao Tzu Jesús Incluso Chao Bueno Jesús no sé Si lo mató Napa Pero ¡Hostia tío! Camamo cuerdo Johnny De unos directos Hola Niki Mar dime qué hago No lo sé Francis Dime en qué juego Te pasa eso Mar como vas con el Valhalla Me lo he pasado tío Hace semanas Este es el primer juego De Dragon Ball El primero Yo era pequeñito Cuando salí en la tele A mi madre me quería comprar la Play Vale me está sacando los cojones ya Pero Francis ¿En qué juego es? No me sale tío Pero para entrenar con Whis ¿Dónde? ¿En el Kakarot o en el Xenoverse? ¿En el Xenoverse 1 o en el Xenoverse 2? Se ve muy bien tío Pasar de Play 2 ¿Qué recuerdos de este juego? Ya ves gato tío ¡Begita! Help Pato casa Adiós F por Napa Por Napa en el chat, porfa F por Napa F en el chat por Napa, tío Por favor Please Hombre, habrá, mola En el Xenoverse 2, ¿por qué no te dejan Entrenar con Whis? ¿Te has pasado todos los entrenamientos ya? Hostia, típica escena, ¿eh? Bueno, y si hablamos gato de Dragon Ball La serie normal Me veo muy blanco hoy, ¿no? Me veo muy bello Ese tío Pues no tengo ni idea, Francis Esto pasa en unas rocas No en el suelo, pero bueno ¿Cómo ha evolucionado el juego de Dragon Ball? Ya ves, ¿eh? Hacker Hacer Kamehameha continuo Vale Creo que puedo hacerlo, el continuo Voy a intentarlo Un momento, ¿eh? No me ha salido ¿Cómo ha salido? ¿Eso es el Kamehame continuo? Por favor Vaya mierda No sé, tío Esperaba algo mejor La verdad Puede que estuviese descalzo Puede que estuviese descalzo Bueno, aquí ¡Hostia! ¡Hostia! No, en la serie sí Yo me refiero en el juego O va a ser que sí, ¿eh? Creo Va a ser que sí Luna sintética ¿Qué es lo que va a pasar en el planeta? Luna o Sol sintético a este paso ¿Qué te va mal la conexión? ¿Qué dices? Puede ser porque está a 1080 ¿No tienes buen internet en casa? Sí, porque ya me he buscado la vida Para que salga calidad Gato Hace 20 años de este juego, ¿eh? El salto de la muerte Ojo, el salto de la muerte ¡Ojo! Gran héroe, ¿eh? De esta saga De Ahiroban Con el 90 y pico, creo, Francis ¿Tienes 28 años igual que yo? ¿De qué año es? Buscadlo en la Wikipedia ¿De qué año es el Budokai 1? ¿El 2002? ¿2001? ¿No? ¿No? ¿Ore o o porazete ¿Sondan ni sinitai ka? ¿Datara nozomi doori Bucuraste ya alo ¡Gomidomo me! Si la ropa ni rota ni nada, ¿no? Un poco feo eso, ¿no? 2003 Pues 19 años hace, tío O 18 Madre mía, qué viejo soy La puta madre Marto, sí que sé quién eres Que te has suscrito alguna vez, ¿verdad? ¿Por qué no me hace el masenco? Hola, qué... He metido ahí un salto Que no sé cómo lo he hecho No me acordaba de eso, Marto Tío, perdona, tío Perdona, tío No, de verdad Es que no me acordaba, tío No me acordaba, de verdad Lo siento Mira el calvo Así me voy a quedar yo ¿Jugarás en la verdad en un directo? Probablemente ¿Cómo hacéis eso de los colores? Describir con los colores Pa' tu casa Te perdono todo Pa' tu casa, crack Mira, mira, mira Como gira Mira, saca el iPhone Pues tendrás que subir más Francis No, Marto No se sabe aún lo del DLC Hola, rack Maltito pone Este juego tenía muchos errores, tío Hace 20 años ¿Qué quieres? Hace 19 años No vayas de listo, Krilin, que lo mismo te mata. Que vas de chulo ahí para matarle, lo mismo te mata a ti. ¿Vista preliminar? Parecía una serie, hola Katsutsu. No, 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 no. Oh, 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 oh. Dragon Ball es mi, mi. Vamos a ver la saga de Freezer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, Madara! ¿Los entrenamientos serán aquí o en el Infinite World? ¡Nos hemos pasado el Budokai 2! ¡Falta el 1, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es de la PS80, tío! ¡Pues ojalá os gustaría que volviesen estos juegos! ¡A mí me gustaría! ¡Un remaster de los tres Budokai y de los Tenkaichi! ¡Estamos entrenando! ¡Lo saco con la pizza! ¡El baile del tiro-riro! ¡El baile del tiro-riro! ¡El baile del tiro-riro! ¡Me remasterizan el 1 y el 3 y el Tenkaichi no, tío! Los Tenkaichi no y el Budokai 2 no Puño de Cayo por 5 Y por Puño de Cayo por 5 y por 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 el Tío, es que La gente luego me ve por la ventana ¡Eres youtuber, eres youtuber! Activando el modo explosivo 5 veces Esto no lo entiendo A ver Vale, ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo, ya lo entiendo Ya lo entiendo Es fácil cuando lo pillas ¿Eh? Y ya lo entiendo Es que le cuesta enganchar Me voy a cargar El Justy Mola porque hay vídeos ¡Hombre, Joey Bowie! Vale, Martorey ¿Al puerto? Cierto, Joey Bowie Por eso estamos jugando al original Van a haber golpes aquí, ¿eh? Van a haber golpes ¡Joder! Gracias por seguirme ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de patada le he pegado! Va, que vamos a Namik Creo que aquí no está la historia de Buu, tío Que es lo que me fastidia Se está pegando en el pechito ¡Hola, Alvarito! Semiya Sensu Semiya Sensu Ah, Semiya Sensu Ah, motherfucking Semiya Sensu ¡Krilling ya está en el suelo! ¡Krilling ya está en el suelo! La bola más grande científica ¡Semiya Sensu La bola más grande que Krillin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de este viene el Budokai 3 Hola Mark, en el Xenoverse 2 Aunque mejoré la resistencia de mi personaje Sigo teniendo la misma resistencia No sube ¿Has probado Ponerte una Cucuban? ¿Alonso? ¡Pues voy a ponerte una Cucuban que te aumente la resistencia! ¡Pelea contra Rickum! ¡Pelea contra Rickum! ¡Es el fin deárqueno! ¡Es el fin deárqueno! ¡Spears! Tío, Spears, no seas tan hate, tío No seas tan hater Disfruta No me deja hacer el combo Sí, ya me ha pasado el Budokai 2, Spears Venga, para tu casa ¿Has visto el videojuego de algún, Spears? ¡Qué, qué, 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 ¿Viste la historia del GAN? ¿Cuántas peñas somos aquí ahora? ¿Que te haces? ¿Aquí estás, señor? ¡Ginio, Tsun-Tay, Tsun-Tay! ¡Ginio, Tsun-Tay! ¡Ginio, Tsun-Tay! ¡Besita! ¡Puedes hacer otro hombre! ¡Cuándo se muera, se muera el poder! ¡No se muera el enemigo! este juego era la leche Spears no admito que digas nada porque sin este juego no hubieses conocido ninguno de Dragon Ball y no ha envejecido mal está bastante bien tú eres muy exquisito sí que se puede jugar con Vegetta yo voy pasándome juegos voy pasándome juegos o voy dejándolos en una pila pim 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 y completándolos ahora se arranca el pecho se ve bien para ser PC2 me refiero a la calidad de la emisión del directo y no me refiero a la no me refiero a ni no me refiero a la ¡no me refiero! Súper Saiyajin sonido de la guerra que el ser humano de los mundos es el único enemigo es lo que así que sonido de la guerra no es como un sueño y no es así pero se puede ser más de la fuerza ¡No! ¡No! Cuando te pases este, ¿qué harás? A lo mejor me pasó el GAN. El GAN. Goon. El videojuego del oeste. El Goon. Spears. El Goon. El Goon. Vale Kai ¿Tengo que pelear con Jinju? ¿En serio? Si me gana lo reviento Juega la Play 2 Spears Correcto Porque hay que jugar a lo que a uno le gusta Tú a lo mejor te riges por las modas La Play 5 Venga Yo juego a lo que me gusta Hola Thor A lo que me apetece en ese momento Ya te lo expliqué ayer Si no lo entiendes No es mi problema tío Hay que jugar a lo que a uno le gusta Mañana a lo mejor me apetece jugar al Redemption Y me pongo al Redemption en la Play 5 Pero es que hay que jugar a lo que a uno le apetece A mí me apetece jugar a esto ahora mismo ¿Te jugará el Dragon Ball Budokai 1? Pasa nada tío Y tú si tuvieras la Play 5 A lo mejor te apetecería hacer otra cosa O no sé tío No te lo permite tu cerebro Porque claro La Play 2 Como la gente dice que es vieja Ya no juego más No sé tío No hay juegos que no te has pasado de la Play 2 Que te gustaría pasarte Spears Es el Budokai 1 original Un gran mas Tiene enfermedades Y eso es la луч new Vuelve 3 1 No se ve 4 7 12 ¿Vuelve? 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 1 ¿Vuelve? ¿Vuelve? gráficos que el Xenoverse 1. Hola, The Jungle. Está muy guapo, ¿eh? Oye, qué rabia. ¿Por qué hay más gente cuando subes Dragon Ball? ¿La gente no le gusta otra cosa o qué? Pues no lo sé. Ya seremos más gente. Os voy a acostumbrar a todos a venir aquí poco a poco. Aquí juego lo que me da la gana. Ahora me ha dado por Dragon Ball. ¿Vas a hacer el modo historia de acabar Satán después? Pues puede, probablemente. Yo digo, güey, si no es muy difícil. Esto lo deberían de introducir en el Xenoverse 3. Esta tontería. Parece la serie. Es que el Redemption para pasártelo tengo que estar muy libre, tío. Tengo que jugar muchas horas y ahora mismo no tengo mucho, mucho tiempo. El Gan sí que me lo puedo pasar. Yo creo que se emocionaron tanto. Le pusieron tanto empeño que no tuvieron espacio para la saga de Bu, tío. Del Budokai uno al Budokai 3. No hay nada que ver, ¿eh? Ya, Spears, pero ¿qué quieres que haga? Mi canal se ha farmado con Dragon Ball. Es normal que la gente entré a ver Dragon Ball. Hay que revertir esa situación. Y el Valhalla no lo jugué cuando salió, ¿eh? Si no hubiese tenido más público. Estamos avanzando rápido, porque llevamos de directo 52 minutos y ya voy por la saga de Freezer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que respetar los gustos de esas personas, pues claro. Ya, pero da rabia. A veces también quieres jugar un juego muy grande, como en el Valhalla o el Redentio, ni quieres que entre gente y no entra. Pero también hemos tenido picos de 20 y pico personas en el Valhalla. Bomba de energía. No la voy a utilizar realmente, la bomba de energía. Estos juegos, el Budokai 1, me lo voy a pasar de pasada. El 2 puede que lo complete, y el 3 también. Pero este lo voy a hacer de pasada. ¿Qué es eso? Esto no pasa así. Esto no pasa con el Namekasi de destruido, por favor. Pero si no estoy hablando de lo que estés diciendo. El puto Spears. El puto Spears. Me revuelve todo el chat. Qué hijo de puta. Entra todo el hater, el Spears, tío. Me parto con Spears. Pero si no estoy hablando ahora, ¿qué estáis diciendo? Lo único que he dicho es que el Red de Arredentio es la mitad, o menos que el Valhalla. Ya, Spears. Pero es un juego que tengo que estar concentrado y no lo estoy. ¿Tú me entiendes? ¿Tú quieres que suba al juego? ¿Tú quieres que empiece a jugar aburrido? ¿Quieres que juegue aburrido y no lo disfrute? ¿Te gustaría? ¿O quieres que lo disfrute? Pues si quieres que lo disfrute, tendrás que esperar. Porque ahora mismo lo jugaría sin ganas. No se queja de que subo Dragon Ball. Simplemente dice que le jode que haya gente que esté viendo, por ejemplo, este directo. Y hay más personas que no en el Redemption, que a lo mejor es un juego que es una IP que sale solo una vez, o dos, como en Redemption 1 o Redemption 2. Y esta IP, bienvenido a Sedar, y esta IP está mejor valorada. Rafaelillo, no hay Ultra Instinto en el Xenoverse. Super Saiyan. Oye, tú te montas películas. Confirmo que tiene mejores gráficos que el Xenoverse 1. Hola, ese Dark. Pues me ha durado poco, ¿no, el Super Saiyan? Me ha durado poco el Super Saiyan, ¿no? ¡Qué decepción! ¿Con 5 unidades o más? Por querer transformarme en Super Saiyan voy a... Porque querer transformarme en Super Saiyan he perdido combate. Este es el juego que vino después del Final Boat, ¿no? No, pero no me quita esa transformación. Se baja el Kiko en el Xenoverse 1. Sí, más o menos. Esto creo que salió después del Final Boat. ¿Qué? ¿Qué? Va, deja de disfrutar tú que te estás viniendo aquí Diego y tú Yo he quedado para disfrutar mal Yo también Bueno, pero la edición es remasterizada ¡Hombre, bone! Super Saiyan Goku Bone, tío ¿Qué es que se hace, tío? ¿Qué es que se hace, bone? ¿Qué es que se hace? ¿Qué es que se hace, le muevo? Juegazo, ¿eh? ¿El Outlast a cuánto está? Recuerdísimos Me da una barriga, tío Tío ¡Heroi! ¡Suscríbete! 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 ¡Heroi! ¡Guau! ¡Speed, no hace falta que te vaya! ¡No hace falta que te vayas, Speed! Se los va a hacer Hakai temporal. Si te regalo 350 suscriptores, ¿qué dirías? Me podría llorar. ¡Pablo! ¡Bienvenido! Y yo lloro poco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saga de Freezer terminada! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Saga de Cell no, androides! Un momento, ¿eh, gente? ¡Madre mía, nos pasamos al juego en un directo! ¡Jadrat Goku! ¡Uh! ¡Hola Goku! Una nueva amenaza. ¡Niko! ¡Gracias! ¡Iker! ¡Bienvenido! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! 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 Me he cagado, ¿eh? Digo, me gana. Digo, me gana. El pecho. ¡Qué patadón! Peleles. Ojo a la que ha liado a Vegetta ahí, ¿eh? Ojo a la que ha liado a Vegetta ahí, gente. ¿Lo habéis visto? Vegetta se ve transformando en Super Saiyan. ¿Of? ¡Nos vemos! 17号, 18号. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 el solapado cel nos quedará muy poco para completar la historia ¿no? ¿cuánto creéis que nos queda? y se me oye bien por cierto yo creo que no aquí no hay saga de Buu ¿eh, gente? hola Hype pues aquí jugando en Dragon Ball Budokai si tuvierais que subir en Dragon Ball ¿cuál sería? ¿a qué te refieres, bro? pero solo uno yo creo que el Xenoverse 2 si fuese solo uno el Xenoverse 2 gracias a Avian pues síguenos si quieres, bro número 17 vamos a ir en un roster bastante alto número 17 Avian, gracias por seguirnos ¿dónde has encontrado el directo? ¿qué tal? ¿qué tal? Goku y Gohan de Tokinohéa y Goku y Gohan de Tokinohéa es una cosa que se ha convertido en el mundo. Después de 10 días, hay que abrir una fiesta de búdol. Por lo tanto, se ha convertido en el mundo. Es muy tranquilo, ¿no? ¿Alguien descubrió algo en Tokinohéa y en el mundo? ¿Te gusta Dragon Ball? Ese es el que le gusta a Jokibowi. Bebe bien, Yamcha. Tenemos un canal de YouTube de Dragon Ball, ¿eh, Abian? No sé si lo sabes. Yo creo que estoy a por el final de la historia, ¿no? La principal, quiero decir. Te lo va a hacer en un día. Aquí no hay truco, ¿no, Rafa? Aquí no hay hack. Me lo hago en un rato, ¿eh? Aquí no hay hack, ¿no, Rafa? Se ve que te va bien, tío. A mí el conversor de HDMI en la Wii se ve con interferencias. Aquí no. ¿Qué dices? Pero si he visto una captura y se te veía que te cagas. Ya se me ha ido el Super Saiyan. ¿Tienes un Splitter o algo? ¿Tienes un Splitter o algo? Hostia, no puedo con este, ¿eh? hostia si no existiera Dragon Ball no se que juego jugaría Rafa tío rafael y yo el pokemon lo subiré y lo de componentes tío cuando tengas cuatro o cinco barras de aquí hazle cuadrado cuadrado triángulo triángulo y círculo y le haces el cambio a mi madre dirigido cuadrado cuadrado triángulo triángulo y círculo vale hola se va por cierto ahora me deja one sabes ahora me deja one no seas estúpido Goku no seas estúpido Goku se ve bien o no Rafa yo creo que se ve bien para ser de la play 2 es aceptable como se ve no se ve muy bien tío y eso que he estirado la imagen es que más definición no le puedo sacar tío hay juegos que tampoco se ve tan bien pero más definición es imposible más definición es ya que saquen una playstation 2 classic mini que es lo que deberían de hacer sabes el celeste es un poco complicado eh bueno 10 minutos vamos pam 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 vale a ver que eso es lo que quiero hacer pero ah es que este juego es un poco ortopédico tío es un poco ortopédico este juego todavía hay que decirlo sabes pero bueno se puede pasar fácil se puede pasar fácil no ahora vendrá lo chungo con la pataca y minanay un poco a la pataca y tacna inda voy a darle caña venga rafa fuerza ¿Subirás mods del Wodokai 3? Puede ser ¿Me dan a Joven One? ¿Me la va a liar? ¿Puede que me la lie este? Ahora Alvarito ¡Gol! ¡Gol de Cell! ¡Gana los Champions! Vale, Avian ¡Vamos! ¿Dónde hay un verdadero cosa? ¿No pasa nada? No es una maldita De la mente que están en el virus Lo entiendo desde que la mente es tranquila No sé si se sienta de mucho Pero no me da igual Es una enseñanza suficiente Salud Hola, Gapri Saiyan Suposo Jejindo Mucho mejor, ¿no lo veis? Hakuko Aiga Estoy bastante, bastante bien No, no lo veis No, no lo veis No, no lo veis ¿Cómo que son androides? ¿Qué dices? Yogi Bowie Domado los juegos de Dragon Ball Es que la historia siempre es la misma Y siempre sabes cómo va a acabar Bueno, en el Xenoverse cambiaron Spears Un poco Pero no jodas Spears Que este no sabe bien este juego ¿Cómo puedo ser? No puedes Vale, quedan cuatro De momento no tengo acceso a mods Ni nada Le he pillado en el aire, ¿eh? Bueno, es que no pueden cambiar la historia Pero a qué nos molaría ver ahora El torneo de poder Y cuando toque pasarse los Pokémon Veréis Lo subiré al canal secundario, ¿eh, Spears? Vale 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 Un torneo de poder del Xenoverse Sería brutal, ¿eh? Un torneo de poder del Xenoverse Yo lo veo, ¿eh, gente? Yo lo veo No sé vosotros Yo lo veo Mirad el radar de Dragon Hostia, mira Gohan Uy, Gohan Se pone tonto este también ¿Sabes? Hay que bajarle la vida como sea, ¿eh? Pedazo de juego Dice el Neki Juegazo No le baja la vida, ¿eh? Sí que me acuerdo, Spears Hola, Gator Pro Hola ¿Cuál es para ti el mejor momento de Dragon Ball? A mí me gusta muchísimo cuando Gohan místico Gohan definitivo Apareceis enfrente a Bu Oye, Mar Algún YouTuber que no te agrade o te caiga mal No consumo mucho YouTube, así que No, me caen todos bien Ya te entiendo, Spears Se ha vuelto súper gordo Estecel ahora ¡Hala, qué patada! Le he partido un poco la boca, ¿no? Le hemos partido un poco lo que viene siendo la boca La face Le hemos partido la face Le hemos hecho daño, ¿eh? Le hemos hecho bastante daño, gente Le hemos hecho daño Mira, José sigue por aquí ¡Hombre, gaming! ¡Hombre, gaming! Ojalá las subas pronto No, las voy a grabar esta noche, te lo prometo Esta noche las grabo Tengo varios juegos para grabar Esta noche las grabo ¡Qué dolor! Sos re-crack Andrex Tú sí que eres crack Síguenos, ¿eh? Todo el mundo Que no nos siga a seguirnos Bueno, yo creo que no nos sigamos Voy a grabar ¡Ah! Bye, bye, la ceux ¡JOSÉ! ¡JOSÉ! ¡NOSIÉ! ¡Bien lo he hecho! ¡Y le traigo a loco! ¡FUSA! 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 ¡Hola, José! Hola, Rafaelillo. ¿Cuál es tu personaje secundario de Dragon Ball favorito? Personaje secundario de Dragon Ball favorito. Parece una pelota, Cel. Secundario. Gohan. Podría decirse que Gohan es secundario. Ya que en Dragon Ball Super no tiene el protagonismo que se merece. No, si ahora vuelve, Cel. Tranquilo. Si ahora vuelve. Vamos, que Goku ha muerto para nada. La batalla final. The Final Battle. Hola, Joseca. Este Budokai, Joseca, está la jada de Cel, correcto. Pero lo vamos a resubir a YouTube, esto, ¿eh? Se ve muy bien, mis panas. Lo vamos a resubir a YouTube. Va a ser complicado este combate, ¿eh? Porque está tu flama. Está tu flama ahora, ¿eh? ¿Qué personaje te gustaría que fuera protagonista? Gohan definitivo. No, 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 no ¡Lo he ganado, tío! Si solo pudieras tener un juego, ¿cuál sería? El Budokai 3 en HD, en 4K. El Infinite World en 4K, perdón. ¿Me he pasado el juego en una tarde? ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, chaval! ¿Qué os ha parecido este golpe maestro de Cell? ¿Y la censura a Trunks? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido esta maestría? Estos golpes. Está habiendo gente hoy, ¿eh? Muy feo eso, ¿eh? ¡Toranx! Trunks el refachero ahora durmiendo. ¡Hasta luego, chaval! ¡Hasta luego, chaval! ¡Hasta luego, chaval! Kamehameha. Podríamos hacer un directo de la historia, resubirlo a YouTube, que me habéis dicho que os parece bien. Y después de esto, podríamos dedicarle otro directo a las cosas secundarias, como nos comenta Yogi Woi. Otra hora de cosas secundarias, como nos comenta Yogi Woi. Uy, yo creo que estaría bastante bien. ¿Qué te parece, Yogi Woi? ¿Qué os parece? Además, quiero una votación aquí mismo. Quiero una votación en plan, resubimos el directo a YouTube. Y que votéis todos los que estáis aquí ahora. Qué bien estoy de la cara. ¿No os gusta más verme así, mejor? ¿No se me ve mejor así, con la cara así? Dale, pilotes. Además, me puedo pasar el juego en la Play 2, tío. No en un emulador ni en nada, en la Play 2. Uy, voy a llorar y todo, tú. ¿Coño? Encuesta creada. Resubimos este directo a YouTube. Madre mía, la peña. ¿Cómo vota, no? ¿No? ¿20 votos? ¡Sí, amor! Tan, tan, tan. Tararán, tan, 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 tan. ¡Chivara! ¡Ya! ¡No! ¡Cómo moré! Me encanta. ¡No! 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 A pesar, Pato, de ser el primer Dragon Ball, está muy, muy bien. ¡Hola, Blizzes! Después de una gran jalada de ganso, quedas así. El hombre. Pobre Cell. ¡Hola, Vegito! ¡Hola! Aquí, Goku. Hablo desde más allá. Así que escuchad con atención. Bulba me dijo que hace poco parece que traigo a los chicos malos. Hostia, el dragón un poco salchichero, ¿eh? Cuando lo piensas, es verdad. El mundo probablemente está mejor sin mí. Ha ganado el sí, tío. Ha disputado que sí. Así que... Pero tenéis que darle like, ¿eh? Es duro para Chichiguan. Pero no tratéis de hacerme volver a la vida. Algún día, cuando muráis, nos encontraremos de nuevo. ¡Goodbye! Nos hemos completado el Dragon Ball Z Budokai en un directo en una hora y 41 minutos aproximadamente. Si lo estaréis viendo en YouTube, probablemente será menos porque lo habréis recortado algunas escenas. Me ha parecido uno de los mejores directos. Uno muy entretenido y un directo de lo más increíble. Me lo he pasado en una tarde. Queda hacer otro directo en el cual vamos a hablar un poquito de lo que es hacer las cosas secundarias que me va a explicar ahora Yogui Bowie. Me lo he pasado muy bien, por eso quería entrar pronto a hacer el directo para ver si era capaz de completar el Dragon Ball Z Budokai 1. Lo hemos completado, gente. Lo hemos hecho en directo, todos juntos, una vez más. Así se crean momentos y se crea gente y se crea audiencia. La verdad es que estoy muy contento de haber pasado esto. Y la verdad es que a pesar de que el juego lleva 19 años, este juego tiene ya aproximadamente 19, 20 años, no ha envejecido tanto. Es decir, se ve bien. Se ve que los gráficos y las texturas se ven muy poco acabadas respecto a lo que conocemos hoy como Dragon Ball Xenoverse 2, si lo comparamos. Pero como juego, valorando este juego, no comparándolo con el Xenoverse 2, valorando el Budokai 1, no ha envejecido mal y me gusta. Tiene esencia, que es lo que nos atrajo a los videojuegos de Dragon Ball. Y gracias a este se puede hacer el Budokai 2, y gracias al 2 el 3, y gracias al 3 el Infinite World. La verdad es que si tengo que hacer una review de este juego, si tengo que hablar de este juego, lo catalogaría como uno de los mejores juegos de Dragon Ball, porque es impulsor de otros muchos títulos, ¿no? Yo le pongo un 7, correcto, sobre 10. Un 7, ¿vale? Un 7 que la verdad es que está muy bien. Y le tengo que poner un 8 al Budokai 2. Así como al 3 le pondré un 9, ¿no? ¿Sabes? Entonces está muy bien. Hay cosas secundarias nuevas, hay cositas secundarias detrás de esta historia. Esta historia es muy simplificada, pero hay cosas más importantes y hay más cositas, ¿no? Por así decirlo. Entonces estoy muy contento. Estoy muy contento de haber pasado el juego.